Hola, soy Mario Casas, interpreto a Kilian. Yo soy Melita Vázquez, mi personaje es Vizila. Oh, I don't know, no, no, what I'm gonna do, but I'm going to present you to the Serpiente, que es muy maja, es majísima. Oh, my name is written in the sand, cause I remember every sunset, I remember every word you said, and we were never gonna say goodbye, singing loud-a-da-da-da-da, tell me how to get back to, back to summer paradise with you. Algo que nos hacía gracia, que siempre yo la vacilaba a ella, diciéndole que el pasado está mucho mejor que el presente, ¿no? excelente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo soy Julián. ¿Qué tal es el nombre de Dios? ¿Qué tal es 10 años? Sí, yo tengo 10 años. Hola a todos, me llamo Alen Hernández. Y yo interpreto al personaje de Jacobo, y es el hermano mayor de Kilian. Bueno, pues mi hermano Raval fue un cómico puro. Pero es que ya no quiero. Yo el drama no se me hará muy bien. ¿Eras tu visila? Sí, no, eres más guapa tú. ¿Tú es tu visila? ¿Te has contenido mucho? No hay que tener todas las demás imágenes. A ver, pues. ¿Klaren? ¿Klaren es la suficial que interpreta a Mario Casas? Soy Daniel Grau, que interpreto a Manuel, el médico de la finca. No me digáis que no tenéis ganas ya de ver la película. Hola, ¿eh? Pfff... Toda. Y nada más. Os mando un cachito muy fuerte.